El clásico animado de Disney cobra vida. Este mes HBO nos trae La Bella y la Bestia. Bella es una campesina que espera un poco más de la vida, más allá de lo que establecen las convenciones sociales. Y Bestia es un príncipe joven atrapado en una maldición. Pero cuando sus caminos se crucen, iniciarán un cuento tan viejo como el tiempo. Protagonizada por Emma Watson, Dan Stevens y Luke Evans, No te pierdas La Bella y la Bestia, el sábado 20 de enero a las 22 en HBO. Siempre contigo. Los dejo, pero antes le echamos un vistazo a lo que dejó la Premier Mundial en Londres de este clásico que emociona a grandes y a chicos. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the premiere of Disney's Beauty and the Beast. The tagline of the movie is, Tale as old as time, and it's true. It's been retold in so many different ways, but I think there's something about the Disney version that was so inspiring and really captured people's hearts. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast.